Muy buenas gente, soy Etrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 Porque ya han sacado el parche 1.13, que no 1.12, se lo han saltado el 1.12 y han pasado directamente al 1.13 Y con él ha llegado un montoncísimo de novedades, yo creo que es el parche más grande de la historia de Call of Duty en todos los aspectos Y por supuesto dentro de un par de horas tendréis el vídeo con todos los cambios, porque son más de los que inicialmente habían dicho que iban a meter Así que estad muy atentos a ese vídeo, pero como vídeo inicial quería introduciros un poco a este parche Con una de las características que más llevamos esperando, que es el taller de pinturas Vamos a ver un poquito por encima como funciona y mis consejos sobre ello, comencemos Hoy sin duda vais a tener bastante contenido en el canal, así que estad muy atentos siempre, tanto en la descripción Por si pongo algún link más a alguno de los nuevos vídeos, o si no también estad atentos al canal en general Porque ya digo, es tener mucho contenido Pero para empezar, en lugar de meteros ya los cambios a tope, que son bastantes Quería iniciar esta andadura con el nuevo parche y con el nuevo DLC Con esta nueva funcionalidad que es el taller de pinturas Llevamos este lanzamiento del juego esperando a que saquen esta característica Y después de 6 meses, por fin, la han metido Eso sí, no sé exactamente si está completa al 100% o no En el sentido de que hay una característica que esperábamos que no está Supongo que a lo mejor la meterán después, o si no la meten pues darán alguna explicación Pero ya digo, de momento vamos a hacer una pequeña iniciación a cómo funciona este taller de pinturas Y por qué es tan interesante Bien, existen dos maneras de acceder al taller de pinturas Una es a través de los menús principales Y otra es metiéndonos en el cuartel y yendo a hablar con la hermera Cualquiera de las dos maneras os funcionará y es muy sencilla Yo, sinceramente, prefiero no meterme a cuartel general Porque a veces, pues, directamente no te apetece comerte ese tipo de carga Y os voy a explicar desde el menú principal Básicamente desde aquí, simplemente os metéis en cualquier división Os ponéis encima de cualquier arma Le dais al botón triángulo o en Xbox Y Para acceder a esas opciones de personalización Y allí vais a tener la opción de pinturas Que ahora sí, ya no está en plan gris Ahora sí puede acceder a ellas Y vais a ver una especie de rejilla con las pinturas que tengáis para ese arma Obviamente aún no tenemos ninguna Así que volvemos a darle al botón de triángulo o Y en Xbox One Para gestionar pinturas Este menú, a partir de aquí, es el mismo que aparece en la hermera Cuando le dais a crear pinturas Y ahí básicamente son 30 espacios En los cuales podemos crear nuestras variantes de pintura Para las diferentes armas o sus variantes mismas La primera opción siempre va a ser ese botón de más Que es para crear nueva pintura Y a partir de aquí podemos seleccionar el arma Y la variante para la cual queremos hacer nuestra pintura Y digo esto porque cada variante de cada arma Tiene su propia pintura Es decir, que si queremos poner una pintura para la M1 Garand No podemos crear una para la M1 Garand Digamos, predeterminada Y poder usarla para las variantes que tengamos Cada variante tiene sus propias pinturas Así que es un poco jodido A ver si en el futuro hacen alguna forma de poder copiar Esa pintura que hemos hecho para las variantes Y luego retocarla o algo por el estilo Porque de momento es un poco coñazo en ese aspecto Porque ya digo, dependiendo de la variante que usemos Pues hay que hacer una pintura u otra Pero bueno, yo por ejemplo selecciono la M1 Garand Y a partir de aquí empieza el menú de capas Que ya hemos visto tanto en Black Ops 3 Para el mismo sistema de pinturas Como también el que tenemos en las opciones de crear emblema Tenemos 64 capas disponibles para hacer nuestra pintura En cada lado Hay tres lados El lado izquierdo El lado derecho del arma Que es el que generalmente no vemos Algo que mencionemos arma o recarguemos Y el lado superior Por supuesto, dependiendo de cada arma Pues tiene una área de pintura determinada Y realmente es bastante pequeña Era lo visto Es más o menos igual que en Black Ops 3 Es una área bastante pequeñita A pesar de que en algunas armas Incluye también la culata u otras partes Así que ya digo Varia mucho de un arma Incluso las variantes también varían bastante Pero bueno, eso Sabed que existen los tres lados Porque mucha gente se olvida de esto Y solo hace la pintura para uno de ellos Cuando realmente pues Lo normal sería hacerla para los tres Bien, el sistema de capas Ya digo Daís encima de cualquiera de las capas Os aparece la opción de seleccionar cualquiera de las pinturas Que son emblemas Formas, tipos Y algunos emblemas de World War 2 Y básicamente Seleccionando las formas Esto es lo mismo que el crear un emblema Yo por ejemplo Pues voy a utilizar una forma completamente cuadrada Y la voy a hacer grande Para cubrir toda el área del arma Básicamente Ya sabéis que podéis rotar Podéis hacerla más pequeña Más grande Esto es lo típico Que habéis visto Tanto en el editor de emblemas En los últimos Call of Duty Como también en el editor de pinturas De Black Ops 3 Podéis cambiar el color Podéis ponerle incluso degradados Ya sabéis Esto es lo mismo que Black Ops 3 Básicamente Así que no os descubro nada Y aquella gente que no haya jugado a Black Ops 3 Pues básicamente Es como un editor de emblemas Así que creo que Aquí no me voy a enrollar mucho más Porque casi todos lo conocéis ya Aquí os voy a dar un consejo Bastante interesante Y es que mucha gente Solamente se ciñe A los colores O a los degradados Cuando realmente hay una opción más Que es los materiales Esta opción Es la que seguramente use más Al hacer mis pinturas Porque le da una textura especial al arma Y le da pues un toque un poquito diferente Porque las pinturas Por normal en general Los colores son bastante planos Y la gente va a usar Pues ya digo Unas pinturas un poquito cutres Entre comillas A pesar de que hay gente Que es un artista Y va a hacer unas pinturas Acojonantes Pero la mayoría de pinturas Ya digo Van a ser bastante simplonas Y en cambio Con este tipo de materiales Pues las hace un poquito más Pro Para decirlo de forma simple Por tanto Os recomiendo encarecidamente Que hagáis alguna pintura Con este tipo de materiales Con el de los ladrillos Con esta especie de paracaídas Con todo tipo de Paredes Madera Hay un poquito de todo Así que seguramente Algunos os guste Y sobre todo Variando el tamaño De esa textura Porque claro Si lo aumentáis demasiado Pues se ve súper pixelado Pero si lo hacéis Lo suficientemente pequeño Pues va a quedar bastante Bastante guay En mi caso He hecho esta variante De la M1 Con esta especie De textura de mármol Que queda bastante chula Además le da un toque Blanquito bastante guay Y hago lo mismo Simplemente copio y pego En los dos lados Y luego por la parte de arriba También Para que esté un poquito Más unificado A pesar de que Ya digo Estas pinturas No se digamos Camuflan demasiado Dentro de lo que vienen Siendo las armas Podría haber una especie De degradado Entre la pintura Y el arma en sí Para que no fuese tan Bestia el cambio Y en algunas variantes Queda un poco mal Pero bueno Ya digo De forma general Pues no está nada mal Luego ya una vez Dentro de los menús Vais a poder seleccionar A esa pintura Y ya digo Sobre todo Acordaros De que cuando hagáis Una pintura Tenéis que hacerla Para la variante En concreto Que vayáis a usar Si vais a usar La variante voluntaria De la M1 Garand Pues tenéis que hacer La pintura Para esa variante En concreto Porque si hacéis Para la versión base O para otra variante No va a funcionar En esa otra variante O en ese otro arma Una vez seleccionada La pintura Podríais también Añadir un camuflaje Que se va a añadir Junto con esa pintura A vuestro arma En muchos casos Pues quedan Combinaciones un poco Horribles Un poco horrendas Pero si que es verdad Que hay algunos camuflajes Por ejemplo Que se camuflan incluso Junto con esa pintura Como por ejemplo El de diamante Que como podéis ver Pues incluso se superpone Por encima de la pintura Y queda un poquito Más homogéneo todo Pero en su mayor parte Ya digo Mezclar camuflajes Con pinturas No es demasiada Buena idea Además Algunas veces Se glitchea El tema de los camuflajes Que ponéis por detrás Y aparece como un camuflaje negro Que es digamos Que no hay camuflaje Y ya digo Esto básicamente Es un error Que por norma general Tendríais que reiniciar el juego Así que eso Tened en cuenta Que a veces Si sale el camuflaje de abajo En negro En lugar del color Que tiene que salir Es simplemente un glitch Básicamente Así es como funciona En el tema de las pinturas Ya digo Es algo bastante simple Si ya habéis usado Alguna vez El editor de emblemas O si ya habéis usado El editor de pinturas De Black Ops 3 Pero simplemente Hay que echarle un poquito De tiempo Acostumbrarse Y ya digo Sobre todo Probar nuevas combinaciones Para que los camuflajes Queden más profesionales Y sobre todo Que queden un poquito Más artísticos Y no como algunos Que suben Que vais a ver Que son un poquito cutres Bien Llegados a este punto La mayoría de nosotros Pensábamos Que se van a poder Compartir las pinturas Y en efecto Se pueden compartir Pero no se pueden descargar Para poder usar Pinturas de otros En nuestras armas Esto no sé Si es algo provisional Porque tampoco Los emblemas Ya sabéis Que desde hace un par de semanas No se pueden descargar No sé si Están tardando Por arreglar Todos los problemas Que había de interfaz Y demás Pero en principio De momento No se puede descargar Las pinturas De otras personas Solamente se pueden Ver y puntuar Con un me gusta Bien Si queréis cargar Vuestros emblemas O verlos de los demás Podéis acceder Al cuartel general A la armera Y vais a ver La opción de cargar pinturas O la de ver pinturas Si le dais a ver pinturas Van a cargar Las 20 pinturas Más votadas Que en este caso Pues obviamente Son las primeras Que son horrendas Así que esperemos Que en el futuro Pues metan alguna pestaña más Para poder votar otras Que no sean las primeras Que hayan salido O que hayan subido Y ya digo Básicamente De momento Se limita A darle a me gusta O denunciar la pintura Si pensamos Que es ofensiva Ya digo La mayoría Que vais a ver aquí Son muy muy simples Porque son las primeras Que se han subido A pesar de que hay alguna Que es bastante graciosa O un poquito más elaborada Y como esta de De La tierra es plana Abre los ojos Muy graciosa Luego hay algunas Que están imitando Camuflajes en sí Como este Que podéis ver Que es imitando Al nuevo camuflaje Que metieron hace poco Pero en su mayor parte Ya digo Son muy muy simples Y esperemos que en el futuro Pues hagan Igual que los emblemas Alguna cosa un poquito Más elaborada Y un poquito más chula Además la mayoría Solamente están pintados Por un lado Así que tampoco Tienen demasiado trabajo La otra pestaña Es para ver las pinturas De vuestros amigos Y supongo que en el futuro Al igual que dijeron Que iban a hacer con los emblemas Habrá una pestaña Que sea de tendencias Y otra de recientes Pero de momento Ya digo Solamente nos podemos ceñir A esos 20 primeras personas Que subieron Alguna de sus pinturas En fin ¿Qué os parece este taller de pinturas? A mi sinceramente Me gusta mucho Ya lo dije muchas veces En Black Ops 3 Había unas creaciones Espectaculares De hecho ya hay algunas Bastante chulas Que están compartiendo Por foros Y que la verdad Es que valen bastante La pena Pero ya digo En su mayoría Van a ser Cosas muy muy cutres Y además de que Estas pinturas No cubren todo el arma Pues en muchas ocasiones Queda un poquito Ya digo No demasiado homogéneo Y a lo mejor No estéticamente Demasiado agradable Seguramente Después de 6 meses De espera Esperábamos un poquito más De este taller de pinturas Pero en general Yo creo que es una Adición bastante interesante Para dar un poquito más De personalización Al juego Así que de momento Ya digo No está mal De momento Eso es todo por ahora Chicos Ya sabéis Después por otra vez Tendréis más vídeos Si os ha gustado este Dejad un like Suscribiros para no perderos ninguno Y nos vemos Con más vídeos Y más guías Aquí En GT Chao Chau 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 Chau